El tema de que yo no esté en la actualidad de la Junta de Montañesa no tiene nada que ver. Cuando fui elegido por la pequeña comisión, que dice Ángel, yo no era ya de la Junta del Rosario. Para este año estaba previsto el perdón de las glorias para agosto. Para agosto, al no es el... Ese es el de gloria, no es el eucarístico. Pero creo que eso se ha terminado, se ha terminado por su fuente, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. ¡Hostia, perdón! Tarjeta roja, eso no. Una y dos. Fuera, fuera, fuera. ¡Está encarado! Esto es cuatro partidos cinco ganas, cuatro. Lo acaba el chat y lo ha expulsado. A la calle. Solo que te vayas, que te vayas. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Lo tiras fuera. Vaya, afuera. Fuera, afuera. Adiós. Adiós. ¡Has expulsado, tío! ¡Has expulsado, tío!